Me voy del vestuario Buen control de gastos Logro desbloqueado Has ascendido Bueno, no sé hasta qué punto Se puede considerar un ascenso Pero sí, acabamos con 41 puntos Vamos a hacer un repaso de los puntos que he sumado No he sumado apenas puntos 35 puntos 35 puntos en la primera fase Y he acabado con 41 He sumado 6 puntos en 10 partidos 6 puntos de 30 6 puntos de 30 ¿Qué dice aquí? Equipos ascendidos a la Liga Smart Bank Betis Deportivo, Pirata de Estrella de Murcia Ha logrado el ascenso a la Liga Smart Bank No, no, esto está mal, eh No, no, esto está mal No ascendemos a la Liga Smart Bank Ascendemos a la segunda B Pro No, no, se ha rayado, se ha rayado No creo que el ascenso a la última jornada No, 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 no Afición crítica a las tácticas de Cano ¿Cómo no? Pfff Ahora, esto sí Pirata de Estrecho se ha clasificado para la próxima edición de segunda Pro Gracias a su actuación en la segunda B4 Es la primera vez que Pirata de Estrecho se clasifica en toda su historia para la competición Hombre, es la primera vez porque también es la primera vez en la competición, la verdad El portero en AUC debuta Mira La directiva solicita una reunión para hablar sobre las mejores del club Me interesa esta reunión Me interesa esta reunión Nos gustaría saber tu opinión sobre si el club debería convertirse en profesional Sí Encantado porque estás de acuerdo con esta sugerencia, así que pondremos en marcha los planes Creemos que es importante llegar a un acuerdo contigo, así que esperamos seguir trabajando juntos para construir un futuro positivo para este equipo Pues sí, es importante que seamos profesionales Ojo, Pirata de Estrecho te ofrece un nuevo contrato Quiero ofrecer un nuevo contrato un año con un sueldo de 60.000 euros al año Fichar jugadores de... Cultural del club Fichar jugadores de menos de 23 años Trabajar en dos presupuestos para sueldos Vale, y de las próximas temporadas no dice nada Mira, a mí el... Evita el descenso de la Liga Smart Bank No, porque yo no voy a jugar la Liga Smart Bank A ver, porque ya me están hablando mucho de la Liga Smart Bank y... Porque se están rayando aquí, eh Bueno, eh... No sé qué va a pasar, eh No sé qué va a pasar porque se están rayando esto Eh... Vale, 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 vale Sueldo de 60.000 Incluso menos, y yo no quiero sueldo para nada Pongo 50 para hacerlo clavado Déjame 50 para ponerlo así clavado Y... No me deja firmar más Vale, me gustaría firmar más, eh Me gustaría firmar un añito más Pero no me deja Pues... Vale Eh... Voy a añadir cláusula No, quería añadir una cláusula de, por ejemplo, si... Quería añadir una cláusula de, oye Otro año más Firmar otro año más por la permanencia Pero no me deja Vale, pues ofrezco estas condiciones Van a aceptarlas Porque me ha bajado el sueldo incluso Y listo Piratas estrecho ha cambiado profesional Vale, hemos hecho el club profesional Con impuesto asegurado a la Liga Smart Bank Sigue hablándome de la Liga Smart Bank A ver Presupuesto para sueldos 1.700.000 ¿Vale? 1.700.000 a año Y 795.000 euros para fichajes Ojo Felicidad de Piratas Estrechos por el ascenso logrado Eh... Después de que su manager José Ancel Cano rompiera todos los pronósticos Y lograra el ascenso a la segunda división B, Rupa 4 Si no me gustaban eufóricos Portavoz de la afición Desacó que Cano había hecho maravillas Con lo poco de que disponía Que un manager del nivel de Cano Seguramente estará ya en la agenda del club Es de más nivel La directiva de Piratas Estrechos Declaró que lograr el ascenso a la segunda B, Rupa Sería un logro increíble Dada las pocas opciones que se le daban al club Cuando comenzara la temporada Afirmando que el manager José Ángel Cano Estaba haciendo un gran trabajo en Peñón de Ciro Altar Y esperaba que pueda continuar logrando éxitos para el club Los próximos años Ojo Spectre Junior Me alogia a mí, eh Ha alogiado a su actual manager Después del ascenso Afirmó que Cano ha realizado un gran trabajo Para lograr el ascenso del equipo Y que las buenas críticas deberían recaer todas En el manager Vale, cambio de situación profesional prevista Eso que es La negra comunicar que se ha puesto en marcha El plan para competir al club en profesional Esperamos poder anunciar esto oficialmente El 22 de junio de 2021 Vale Éxito por el ascenso del Murcia Estoy encantado porque has aceptado renovar tu contrato con el club Creo que has demostrado un compromiso fantástico al firmar este nuevo acuerdo Y estoy seguro de que esto alegrará tanto a los jugadores como a todos los aficionados Ahí está Cano firma un acuerdo Pregunta Acabas de firmar un nuevo contrato Quieras estrecho durante más tiempo Supongo que serás encantado de haber cerrado el acuerdo, ¿verdad? Me alegro de que me hayan dado la oportunidad de continuar con lo que he comenzado aquí La respuesta tranquila ¿Cuánta reputación tienes? ¿Dónde se mira eso de la reputación? Uf, reputación bajita, eh Futbolista de liga dominical Y me puse licencia nacional C Así es como me puse Me puse, creo que es el mínimo ¿Crees que es justo lo que le hicieron a Cubo? No, la verdad que no La verdad que no La verdad que no Cubo pintaba muy bien, pero Pero no se le han dado la oportunidad Vamos a ver Parece que vaya a Getafe A ver qué hace Joder, Piratas Estrecha ha marcado un nuevo récord negativo Los seis partidos sin ganar Desde el 21 de marzo Constituye un nuevo récord Es que hemos ganado un partido de De diez, ¿verdad? Jugador de la temporada para la afición Fefo ¿Ali el extraña? Ah, de verdad El gol de la temporada es de Fefo Al recreativo Esto es en la segunda jornada Vamos a verlo Qué gol Veo a Spectre Junior Valor larguísimo para Fefo Tremendo gol de Fefo, eh Tremendo gol Y jugador joven de la temporada Espectre Junior ¿Vale? Estadística Máximo goleador ha sido Fefo Con 22 goles Media más alta Fefo 7 con 20 Más asistencias A Itami con 7 Mejor en pases David García 94 Más premio jugador del partido Fefo 7 Y más amarillas Jordan Hernández Fija Vito con 7 El equipo de la temporada Parece aquí Pero no se ve Deberían ver los nombres De los jugadores Bueno, la portería es Espectre Junior Trae a Itami David García Berto Izquierda Jordan Hernández Azurbal, ¿no? Azurbal, ¿se quién es? Julio Báez Julio Báez Y David González Ha puesto a Julio Báez Por delante de Pitu José María López Silva A la izquierda Tony Seguro en la media punta Y Fefo Fefo Ese es el equipo de la temporada Vamos Yo creo que todos lo imaginábamos Competiciones de la próxima temporada Oye, que siga apareciendo aquí Que yo voy a disputar La Liga de Summer Bank Pero también ha llegado antes un mensaje De que iba a jugar la segunda pro A ver, estoy pensando que, claro Lo que habrán hecho Es como que la segunda pro Forme parte de la Liga de Summer Bank O algo así Algo así han tenido que hacer Liga de Summer Bank Combatir con valentía contra el descenso Voy a aceptar la visión actual Eh, nos podéis ayudar a terminar en mitad de tabla Estoy leyendo aquí las Lo que le puedo decir a los jugadores No, mitad de tabla no Eh, no, no, no No voy a decir esto de que voy a traer caras nuevas a la plantilla Porque Bueno, sí, sí voy a traer caras nuevas Porque tenemos presupuesto para ello Pero, pero no, hombre Confiaremos un poco en la base que teníamos Eh, habrá que hacer algunos cambios en la plantilla Desde ahora hasta que No, no, no voy a hacer esto Adaptándonos el asilo de juego los últimos meses Y confío en que cuando volváis para la pretemporada Podamos mejorar las cosas aún más Eh, venga, vamos a decir esto Estoy decepcionado Me sorprendió irte a decir eso Porque no creo que hayamos hecho un buen trabajo en ese aspecto Esa no era la reacción que esperaba Mira Ahora me gustaría discutir algunas promesas que quiero hacer para la próxima temporada Vale A ver, voy a intentar reforzar el puesto de portero en la plantilla Medio campo Voy a intentar reducir el tamaño de la plantilla No, no, no Mejorar la situación en defensa ¿Qué? No voy a decir que me moleste demasiado Todos negativos, tío Quiero que lo diga Voy a dejarlo claro ahora Si os queréis ir y os llega una oferta Necesitamente poner A ver, es probable que hagamos algunos recortes de esta temporada Lo cual supone que alguno de vosotros tendréis que dejar el club Quiero decir esto ahora Para que todo el mundo sepa cómo estamos No, no, no No voy a decir nada más Son suficientes promesas Pensaba que hoy se van a hacer más promesas Mira, no digo nada Mira, no digo nada Adiós, adiós, tío Adiós Porque estamos saliendo aquí una reunión de final de temporada Que... Que madre Adiós Informe de la plantilla Vale Los 22 goles de FIFA le sitúan como máximo galeador de la competición Petri Jr. es una estrella en la portería Aunque no siempre lo he demostrado Hay bastante espacio de maniobra de presupuesto para sueldos ¿Vale? El equipo tiene generado un nivel alto en cuanto a talento Los porteros del equipo tienen poca tendencia a despejar el balón de puños Serenidad es una de dos puntos fuertes Esta no es la mejor plantilla en cuanto a velocidad La plantilla no es buena en salto No está especialmente dotada en cuanto al equilibrio La valentía es algo preocupante Carencia de agresividad para competir Agilidad no solo de los atributos colectivos más fuertes A los porteros le faltan reflejos A la plantilla le falta claramente forma natural Hay cuestiones que hacer sobre el marcaje Pero la concentración Bueno, bueno, bueno Me tengo que poner ahora a leer Todo lo negativo No acabamos, eh Periodo de descenso de final de temporada ¿Esto qué es? De descenso no, de descanso, joder Vuelven el 12 de julio Actualización del número de empleados Podemos tener un preparador más Podemos tener un científico deportivo Y me han quitado un ojeador Castillo rechaza venir Bueno, pues Dios Castillo Que te vaya muy bien sin equipo Porque no vas a tener equipo Acabas contrato Igual que acaba el contrato Media plantilla A ver qué hacemos Lo de los porteros sin reflejos Estoy de acuerdo Sí, yo también Piratas Estrecho va a retrasar La ampliación del estadio Ha decidido utilizar su derecho A posponer la ampliación del estadio Requerida por la Liga Hasta la próxima temporada En caso de que el club Consiga mantener la categoría Los selectivos de la Liga Smartman Han comunicado al club Que necesitan 6.000 asientos más Para cumplir con los requisitos mínimos De la Liga Tenemos dos años Para cumplir con los requerimientos necesarios Y hemos decidido Que el coste de los trabajos propuestos Serían prohibitivos En estos momentos De donde es que el altar Está situado en la línea De la confección El estadio tiene espacio Para 2.000 aficionados Con la posibilidad de ampliarlo Hasta una capacidad de 5.000 Bueno, necesitamos 6.000 asientos más Hay que hacer un estadio nuevo Al llegar a la Liga Smartbank Que realmente no estamos En la Liga Smartbank Pero Un poco raro Y lo vamos a posponer Y lo vamos a posponer a un año Para ver si nos mantenemos Ha anunciado hoy Que el club ha recibido permiso Para empezar a construir Su nuevo estadio La construcción de estadio De piratas estrechas Costará cerca de 5.000.000 euros Está encantada de anunciar Que ha sido capaz de costear el proyecto Sin necesidad de buscar financiación externa Se han logrado fondos adicionales Para el proyecto Con un acuerdo patrocinario del estadio Valorado en 700 Además de una subvención De 2.000.000 por parte De las autoridades Es decir Que nos hemos quedado Con bastante menos dinero Que nos hemos gastado Un dinero ahora en el estadio Vale, perfecto Vale, nos hemos gastado 5.000.000 en hacer el estadio Acaban de decir aquí Que va a retrasar La ampliación del estadio Y automáticamente El mensaje siguiente Me dice que Van a empezar La construcción del estadio Muy lógico, ¿verdad? Muy lógico Que suba a Oliver Garriado A la primera plantilla Bueno, lo subo Si el filial no compite O sea, esto Que olvidar No sé quién es Sergio Descenso de Sevilla Atlético A la tercera división Terrible eso Terrible eso Pues No sé si Dejarlo ya por aquí Porque ya aquí Esto está acabado ¿Qué hacemos? Lo vamos dejando por aquí Podríamos ir dejándolo por aquí Si No es necesario No ascienden Simplemente tiene que Crearse la competición Es decir Que Nos están hablando aquí Del ascenso Y de la Liga Smartband Pero no ascendemos ¿No? Ojo Yo no hay López Firma un nuevo contrato Oliver Garrido también Barrero firma un nuevo contrato Miguel Vega Valero firma un nuevo contrato Varios empleados Firma un nuevo contrato David García Completa curso de preparador Intero nuevo contrato Pero no sé si merece un nuevo contrato La verdad Porque Ha dado un rendimiento Más bien Más bien lamentable Paez firma contrato Ginés Tony Javito Valuselle Tony Segura Portavoz Confirmó que la noticia Ya ha sido bien recibida En gran medida Con muchos seguidores Encantados de ver a Segura De ver que Segura Recompensa la fe que tiene en él Comprometiendo su futuro a largo plazo Para traer éxitos al club Toro ya también firma Firma David García Tres empleados Firma nuevos contratos Vale, vale, vale Se han renovado bastantes No a todos Se han renovado bastantes Pero no a todos ¿Quién queda por renovar? ¿Quién queda por renovar? Pues todavía quedan unos cuantos Entiendo que se les va a ir ofreciendo La renovación Igual que a estos Se les ha ofrecido solo Claro, porque es la primera vez Que se hace Aún no se ha constituido Por eso te dice SmartBank Tienes que avanzar Hasta la próxima temporada Vale, vale, vale Avanzamos en el mes de mayo De momento sin noticias Del resto de jugadores Este jugador llegaba ahora a la plantilla More El extremo este Vamos a verlo aquí Llegaba a la plantilla El extremo ¿De dónde? Del Villaverde Lo veremos Lo veremos Firma Itami Firma López Silva Y firma David González Han firmado todos ¿No? Casi todos ¿Quién queda? Asdrubal Naucet Casais Pitu Alex Pérez Jordán Hernández Alberto Luis Castillo No ha firmado Pero Voy a volver a añadirlo Como Como fin de contrato A ver si Si cuela Y podemos firmar A Luis Castillo Libre Si eres libre Pues mira Miguel Ángel Fernández Preparador físico Puede aceptar Pero yo creo que no hay hueco Castillo no quiere Castillo no quiere Mira Castillo que Si no quiere Fuerte que se vaya Falta Spectre Junior Bueno Spectre Junior Es que directamente No tiene contrato No se le puede firmar Un contrato A un jugador Que no tiene contrato No se le puede renovar Un contrato A un jugador Que no tiene contrato Si se le puede firmar Claro Pues no se si Intentar firmarle Contrato a Spectre Junior Y a Fefo Fefo tampoco tiene contrato ¿Qué veis? No tiene contrato No tiene contrato No ha firmado Con nadie Ha mandado al director Deportivo No quiere plantearse Bueno no quiere Plantearse la renovación Pero Tampoco hay nadie Tampoco viene nadie Aquí a A llevárselo Y mientras no venga Nadie a llevárselo El jugador Se va a quedar en plantilla Llega Colder U Si Llega Colder U Cierto Llega Colder U No se que nivel tiene La verdad De hecho aquí podemos ver Llega More Llega Colder U Y nada Luis Castillo no Luis Castillo nada Porque no quiere No quiere venir Tiempo llego Dos horas y veinte casi Lo podemos dejar Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar El 1 de junio ¿Vale? Valladolid confirma La permanencia Javier Centrocampista De Valencia Valorado en 4000 euros Juegan en Valencia Juvenil ¿Caba contrato? ¿Caba contrato? Lo voy a añadir Como objetivo Fin de contrato A ver si cuela Pero vamos Estando en Valencia Juvenil Me parece Difícil Vamos a ver Vamos a ver Estamos juntos Colder U Hay que echarle ojo Que si no está con el FIFA En el sofá todo el día Hombre La portería está cubierta Por Spectre Junior Y Colder U No sé si alguien más Acabo de aceptar Este preparador Pero es que no sé Si es mejor que Bueno No sé si tengo hueco Para él Que ya he aceptado Antes otro preparador físico Fefo se compromete Vale Fefo firma contrato 75.000 Va a cobrar Fefo Toma ya Toma ya Top 2 Teniendo en cuenta La temporada que hizo No me parece ninguna locura Teniendo en cuenta La temporada que hizo Fefo Me parece normal Que pida Aquí sale Equipos ascendidos A la Liga de Smartbank A ver, a ver Esto es en noticias ¿No? El Burgos y el Salamanca Han logrado el ascenso A la Liga de Smartbank Espérate Voy a mirar Porque Algunos sí habrán ascendido De verdad A la Liga de Smartbank Recreativo Ascenso Murcia ascenso 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 Espérate Pero el recreativo Asciende a segunda No lo sé Aquí puedo mirar La fase Fase de ascenso Playoff Fase de ascenso Playoff de ascenso Primera ronda En primera ronda Tenemos aquí Al Donde están los equipos De mi grupo Recreativo Aquí está el recreativo Que Ha caído contra el Racing Y el Marbella Que ha caído Contra el Baracaldo Pues Pues ahí está Pues el recreativo Y el Marbella Han quedado fuera Y el otro es el Córdoba Que sí ha pasado La segunda ronda Y la segunda ronda Se tiene que jugar Deportivo Córdoba Vale Y ya esta es la última Esta es la última Aquí hay ocho equipos De estos ocho equipos Ascienden cuatro Hércules Racing Baracaldo Barça B Deportivo Córdoba Badajoz Y el Valencia Mestalla De esos ocho equipos Los cuatro que ganen Serán los que asciendan A la segunda división Pero a Marbella Y a recreativo Los vamos a volver a ver La próxima temporada En segunda B Pro Pues el recreativo Entonces Bueno Recreativo y Marbella Serán otra vez Dos de los grandes rivales En la liga Pero ya va a ser más difícil Porque ya También va a estar el Betis Va a estar el Murcia Equipos contra los que Nos ha costado la vida Ganar De hecho No hemos ganado Contra el Murcia Hemos empatado las dos veces Y contra el Betis Deportivo Hemos perdido las dos veces Y van a venir más equipos De ese nivel Que los otros grupos De De segunda B Todos estos Carecen de potencial Que te digo Que si todos carecen de potencial No nos voy a fichar Tío Evaluados los candidatos Vale Ya un poco igual Alcanzamos un día más Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí En este día 1 de julio ¿Qué os parece? Asdrúal se le ha ofrecido Vale A Naucet Se lo vamos a ofrecer Puedo ofrecer el Pero vamos a ver No se lo puedo ofrecer Solicitar a toda la acción recomendada No, 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 no ¿Veis? Esto es lo que quiero hacer Vale, ahora ¿Por qué Con Naucet No me deja de Mandar al director deportivo? No sé Dice aquí que Alberto no es lo suficientemente bueno Pero si Alberto Se centra el titular No será lo suficientemente bueno Pero no hay otro Con Naucet Voy a negociarlo yo Primer portero ¿Cómo voy a ponerle primer portero? Si es el suplente Solo 80.000 Es que digo Eso La fumada se ha pegado Quita, quita esto 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 es la de rescisión No permitida No, quita, quita No puedo Quitarme Le ofrezco estas condiciones Acepta estas condiciones Tendría haberle bajado más el sueldo Tendría haberle bajado más el sueldo Yo creo que cobra mucho Lo que va a jugar ¿Y estos dos quiénes son? Manilla el sub-19 Este es el director deportivo Vale El director deportivo Hay que renovarlo José Ángel Moreno 8-8-8 Yo creo que puede haber Directors deportivos mejores No le voy a ofrecer el contrato No le voy a ofrecer el contrato Creo que puede encontrar Alguno mejor Vamos un poco a ver Si se forma la liga Yo creo que hay como Un cambio de temporada ¿No? El 30 de junio El fin de la decisión de Castillo Comienzo el periodo de fichajes Segunda división B Grupo 4 Yo ya no voy a estar ahí ¿Esto qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya me estabas avisando De que acaban contrato? Tío, ¿ya me estás avisando De que van a acabar contrato en 2022? Ya lo sé que van a acabar en 2022 Tío Espérate, tío Espérate Reunión sobre política de contrataciones Uf Aquí ya nos estamos metiendo Yo creo que ya aquí Nos estamos metiendo De la nueva temporada Creo que Creo que lo vamos a dejar aquí Segunda prueba A ver Ya me hablan Ya me hablan de esta liga ¿Ves? Anteriormente un buen jugador Para la mayoría de equipos De segunda prueba Vale, vale, vale Ya me hablan de Ya me hablan de la nueva liga Pues Yo creo que lo vamos a dejar aquí Aquí tenemos la reunión Sobre política de contrataciones Los jugadores ahora están de vacaciones A ver Vamos a poner el once titular No tengo el once titular guardado Pues perfecto El once que Que formábamos así El once que Que tuvo una primera vuelta Espectacular Y Y que nos hizo perder La perspectiva De lo que era este equipo Después se demostró que Bueno Que el equipo no estaba para tanto Y que el equipo pues Hacíamos lo que podíamos Hacíamos Hicimos lo que pudimos Veremos Veremos como mejora El equipo de cara La próxima temporada Tienen que llegar Fichajes Claramente No se si vamos a evolucionar Hacia un estilo Más ofensivo No se si podemos evolucionar Hacia un estilo Más ofensivo Pero si que es verdad Que hay partidos Que hemos sido Lamentables Partidos que hemos sido Lamentables Que hemos jugado realmente mal Hay otros De los que hemos tenido Muy mala suerte Y bueno pues Poco a poco habrá que Habrá que mejorar A nuestros piratas Voy a dejar el directo por aquí ¿Vale? He estado aquí Casi dos horas y media Creo que Creo que he estado bien Y poco más ¿Crees que en próximos años FIFA pondrá la tercera división? Sí Sí porque más fácil Meter una liga única Que cuatro grupos Aquí acabamos este directo De Football Manager Llevamos tiempo sin hacerlo Me ha gustado Me ha gustado el directo Aunque A ver Es que al final ha pasado Lo que Lo que tenía que pasar Que no acabásemos Entre los tres primeros Y que jugásemos La segunda de B-Pro El único problema Es que Que ha habido partidos Que ha habido resultados Que han sido injustos Pero bueno Seguiremos luchando Con nuestros piratas De la estrecha Poco a poco Y Y no sé cuál será El objetivo La próxima temporada Será evitar El descenso Tenemos ya Con el presupuesto Que tenemos Que podemos fichar Que nueva plantilla Podemos hacer Todo eso Con Football Manager En el siguiente En directo Mañana no sé Si habrá directo No os quiero confirmar Nada Pero quizá Quizá haya Más ahora Que nos han confinado aquí Nos han confinado aquí Otra vez tío Increíble Bueno Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Más 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 ¡Suscríbete!